¿Te acuerdas que yo al principio de los años andaba en Costa Rica con el peor de la Celaca? De la cumbre de la Celaca en La Habana y que... ¿Por qué? Porque en planera, marico. Yo les dije, hay que primero neutralizar a los colectivos antes de mandar a la gente a la calle. ¿Qué sucede? Dije, hay que darnos primero duro contra los colectivos, sacamos a la gente a la calle. Pero aceleran la vaina. En Venezuela no se montan bien, la gente no le parábola al tema de la Celaca. El 12 de febrero se revienta ese peor que nosotros nos pensamos que iban a matar gente, marico. O sea, aquí no íbamos a imaginar que iban a matar tanta gente. Y arranca ese peor, huevo. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, pues me falta conducción política, huevo. Ahorita, en conducción política, o sea, el peor se trancó, el peor se paró. Perdónense, nosotros nos estancamos cuando se monta la mesa de diálogo. O sea, porque la denuncia internacional iba bien. Yo cuando no se debe haber entregado, me estoy haciendo por ahí. Pero bueno, si te van a meter preso porque te marico, te muere la coñazo, marico. No te entregas, marico. O sea, es marico, huevo. Adopta el tema de comunicación. El movimiento estudiantil está, marico, es coñetadísimo, huevo. Es coñetadísimo porque es verdad, también había droga, también había malandreo, también había desenfoque por completo, falta de cultura, falta de preparación. Eso es verdad, huevo. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, ahorita, nosotros, tres meses, vamos a necesitar, primer eje, comunicación, mensaje y propaganda. La comunicación segura y efectiva entre nosotros. Dos, un mensaje por las reuniones que tenemos con militares y con tropas. Nosotros tenemos que configurar un mensaje a los militares. Y la propaganda, panfleto, huevo. Entonces, estamos consiguiendo el resma de papel, huevo. El resma de papel y yo le pido ayuda. Yo le digo, présteme las máquinas de impresta, présteme. Y yo pido que me denle el pinta, que me denle el papel y saco panfleto. Ok. Panfleto con mensajes claros, mensajes populares, huevo. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es formación, capacitación y entrenamiento. Entrenamiento militar, seguridad, información. Eso es lo que yo quiero que tú nos ayudes. Eso es un bloque de formación a grupos de a diez en zonas específicas del país. ¿Y aquí en Venezuela? En Venezuela, claro. De Venezuela. Lo que pasa es que los movilizamos y los preparamos. Marico, les investigamos todo. En comunicaciones, ahorita, la más importante, mira, después de este pedo, ahorita, nada más por más, nosotros respondemos a tres cosas. Porque el tercer eje es el trabajo social para la organización popular. Esos chamos y los equipos nos metemos en las zonas populares, recogiendo datos, enseñándole varias cosas. Con eso, entre ellos. Con eso, está dedicado a eso. ¿Me entiendes? Porque igual no hay... O sea, yo no voy a gobernar ahorita, marico. Ni nosotros, marico. ¿Quién va a gobernar? Hay una bufocuta crisis del coño de su madre. Lo que tenemos que organizar las bases, huevo. Porque lo más derecho, marico, es que muchos de los chamos que están callándose a cuñazo. Naturalmente, marico. Y el movimiento joven, naturalmente, esos chamos que van a llegar al poder. ¿Es bueno? Entonces, al menos del que gana aquí en Colombia, se lo haga. Que yo te digo, cambia la vaina. Hermano, porque ahí sí ya, de aquí a allá, nosotros tenemos la entrevista. ¿Cuál es la entrevista? No hay que tomar, ¿verdad? O sea, se han frenado vainas. Se han frenado vainas, porque yo sé que si la hacemos, esto se pone muy feo. Y el feo, si uno supiera que hay una dirigencia, coño, seria, más o menos organizada, marico. En 48 horas nos bajamos 20 muñecos que... Pero, marico, pero ajá, nos los bajamos a esos 20 muñecos, ¿para qué ahorita, marico? Con estos mamagodos desorganizados, marico. Para uno quedar después todo escondido como terrorista, ¿no? Ese es lo que a nosotros nos frena, hermano. Si hay algo, si algo hay aquí, claro, sí, nos cuesta 1.200 dólares, un R-15. Pero, sí, pero es un R-15, no es una pistola de bolina. Es un R-15 como un cipión. Las ganadas nos salen como en 80 mil pesos que le podemos presentar al plan militar. Tenemos cancha, hermano. Tenemos campamento de entrenamiento. Tenemos instructores, hermano, que no son niños, marico. Son tipos que vienen de caerse a plomo, bro, con la guerrilla en la sepa. Los mejores de fuerza especiales los tenemos que no nos cobran, marico. Pero, ¿qué pasa? Un chaleco activarla nos cuesta 700 mil pesos, es decir, 350 dólares. Una pistola, las 9 milímetros, nos sale más o menos en 500 dólares. Un fusil, 1.200, 1.300 dólares. ¿Entiendes? Una canta, nada, unos 80 mil pesos. Nosotros queremos todo. O sea, lo que necesitamos un... Y no necesitamos... Para eso es mentira que necesitamos 100, ¿cierto? Nosotros tenemos un tipo fialista para echarle a bola, bro. Lo que necesitamos es un mínimo equipo, bro. Pero yo estoy en un lado con quien sea. Porque, marico, y eso es un pedo que tengo. Por eso el pedo es un pedo arrecho, marico. Y aquí todo el mundo se anda entregando a todo el mundo. ¿Por qué tú crees que yo no pienso para hablar de estas manas, marico? Con 30 mil dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos muchos fusiles. Necesitamos los fusiles para ser para 70 dólares, marico. Un fusil lo reproducimos por 20, marico. Porque nosotros necesitamos... Yo no necesito 10, 15, ¿verdad? Y 30, 9. Pero no... Yo tengo que decir lo primero detallado, marico. Pero es que eso, coño, es delicado. Con la gente en las fronteras, tenemos un play para operar, marico. Es honrado, ¿no? Claro que se detenía. Lo más peligroso es que eran las mafias, weón. Al lado. Los muñecos que hay que neutralizar están identificados. A los que hay que asustarlos, están identificados. ¿Entiendes? Pero, marico, weón, nosotros nos metemos ahí en las fronteras, weón. ¿Entiendes? Donde para poder ir a neutralizar un colectivo tenemos que llegar a la mano limpia, marico, y matar a la coñazo frente a la mamá, weón. ¿Entiendes? Y después hay que ir adelante que nos cojan, weón. ¿Entiendes? Entonces, pero, tenemos todo lo que necesitamos los instructores. Los caos, las rutas, los mapas y el trabajo de inteligencia. Sí, pero por eso es que yo te decía hasta ayudarnos con comunicación. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos unos buenos celulares, unos buenos computadores, unas cámaras y el armamento. Tenemos los chamos, tenemos chamos colombianos y venezolanos. Nosotros trabajamos, ahorita el grupo élite son 20, 20 chamos élite. Dos grupos de 10, no se necesitamos más, y 20 es mucho, hermano. No necesitamos más gente, porque son cosas puntuales. Pa, 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 pa. Aquí no se necesita más gente, hermano. Que quemen cauchos, que tiren piedras, que quemen, jodan y jodan lo demás. Nosotros somos un grupo, grupo A y grupo B. Y empieza pa, 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 pa. Y ya, marico, son 20 maricas, weón, que quieren neutralizar, weón. Y ya después no hay más nada, marico, ya ahí para adelante los barrios salen, weón. Coño, en Táchira están unos cuantos. Es que, hermano, mira, en Táchira le han bajado unos cuantos. Y aquí en Caracas, ahí en Caracas también hay unos cuantos. Pero cuantos. Lo que pasa es que esto, en Caracas, en Caracas, con 5 que neutralicen. Lo que pasa es que todo se tiene que hacer en 48 horas. Entonces, yo no puedo pretender que, mamá, ha limpiado una zona, weón, y a la otra semana, mamá, estaba cuca para, para, no, mamá. Eso es un 48 horas. Y ahora, relámpago, pa, 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 que empiezan a aparecer por ahí. ¿Me entiendes? Nos echamos a tener... Ah, ¿qué pasa? Si cambia TV, el gobierno, es otro tema.